Un deseo, un deseo, un deseo No lo vayan a empujar Hable así como le dijiste Ya le mordí, ya le mordí 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 Quítalo, que le mordí Y el casal lo muere No se ve Y ahora Chayo y Eva Se va a cantar Te va a cantar A ti se va a cantar A ti se va a cantar No te va a cantar No te va a cantar ¡Mami! ¡Mami! Un paseal era para partidos con el otro para embarrarlos! ¿Dejeni quiere un robo? ¡No, pero da la cara, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Da la cara, cobarde! ¡Me quito, me quito! ¡Quiero que todos sepan! la más chula de sus hermanas está aquí presente ¿ok? ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira aquí! ¡Queremos pastel! ¡Pastel, pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel, pastel! ¡Hermano! ¡Te amamos! ¡Besos, besos! ¡Besos y apapachos! ¡Abrazotes, besotes y apapachotes! ¡Ontala! ¡Tu domadora, ota, ota! ¡Hace falta! Para terminar y finalizar este divino y hermoso video ¡Ahí va mi cuñiz! ¡Ahí va mi cuñiz! ¡Ahí está mi cuñiz! ¡Ahí que consentidora la mujer y ya! ¡Ay, pura amor! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Que vive el amor! Chulada de maíz prieto ¡Que viva el amor! ¡Besote! ¡Que no tomen la foto! ¡Que no tomen la foto! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Como Ivana, disfruta mi beso así! ¡Bye, bye!